¿Qué quilombo están haciendo acá? Dos minutos que me voy y me ocupan la casa y acá el más poronga soy yo, viejo. ¿Qué está pasando? Ey, ey, caí, 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 ¿eh? No, no, no. La comí dobladísima. Y yo me la vengo comiendo hace rato, chicos. Mauro, tuviste una hocha para conectarte, hermano. Perdón, perdón. Decí que te vi y ya te quiero. Si no, me hubiese ido. No, la loco, creo que hay la rolinga conmigo, loco. ¿Quién es el más poronga? ¿Quién es el más poronga? Yo no soy el más poronga. Para mí, Ocupas es una serie sobre crecimiento y hacerse adulto en un mundo bastante difícil. Logran armar un grupo con sus propios códigos. Tiene mucha idiosincrasia argentina. Ocupas es como un curso relámpago de conurbano y barrio y la calle. Yo me crié en el oeste también, en la Ferrere. Y Ocupas, cuando la vi, la vi de grande y me generaba como que los pibes eran personajes que yo veía en mi barrio, viste. Plaga, que andan por todos lados en la calle, que le gusta la calle, que le gusta andar de acá para allá, que le gusta babear. Y yo le ponía nombre. Este, no sé. Este es Charlie, parece a Charlie. A este es Rolinga. Lo quiero mucho. Y yo sé que lo sé. Pasás por situaciones de mierda. De eso, no hay duda. Cuando estrenó Ocupas, yo tenía 10 años. Tenía terminantemente prohibido ver la serie. Mis hermanos mayores la miraban. Y llegaba ese horario en el que a los menores nos mandaban al cuarto, nos encerraban en la habitación. Y no podíamos verla. Y nos generaba una intriga. Era pensar en Ocupas como una mala palabra. Ahora no entendíamos por qué, no la podíamos ver. Por supuesto, pasaron los años. Logro ver la serie. Entiendo los motivos por los que estábamos encerrados en el cuarto. Y me atrapó, me atrapó. La volví a ver muchas veces. En cada repetición que veo, le encuentro algo nuevo. Lo miro desde otra perspectiva. Y yo soy docente. Como docente, soy profesora de Economía. Y me encantaría. Tengo un interés en hacer ciertos recortes de capítulos. Y poder mostrarse a los adolescentes. Y decirle, esto es la Argentina. Esto es una crisis. Esto es un pie que acaba de dar la facultad. Y esta es la calle. La verdadera calle. Qué loca tu historia. Y qué lindo que hoy siendo docente. Primero, qué bueno que seas una persona, una profesional. Y puedas abrir cabezas. Y laburar con las cabezas también. Y que tengas ganas de utilizar Ocupas en el buen sentido. Para poder llegar a tus alumnos. Este pollo simboliza y representa algo que para mí estaba oculto. ¿Entendés? Simboliza que yo antes no afanaba y que ahora afano. Eso simboliza. Y que me voy a dedicar ahora de lleno al choreo de pollos. Para mí es una serie que se puede oler. Vos ves Ocupas y sentís un olor a esa mezcla de orina, transpiración y perro. ¿Viste? Muy de tren. Muy de tren. Furgones, ¿viste? Furgones. Un poquito olor a porro. Porro, ¿viste? El trenzado, ¿viste? En la escena de los pescadazos, el olor a pescado se percibe. Rodrigo cuando volvía a la casa y tenía gatos, se le tiraban encima. Porque no sé cuántos días estuvo para que se le fuera el olor a pescado, prácticamente. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, boludo! ¡Para, para! ¡Para, pollo, la cucha! ¡Para, me muero! ¡Para! ¡Para, me muero, boludo! Y también esto de los valores es que en situaciones extremas, que te pone la casa, la vida, ¿no? Las malas juntas y demás, también hay gente que no te deja morir, que por más que tenga todo por perder va a estar con vos porque el máximo valor que tiene quizás es la mitad y me parece que ocupa lo refleja muy bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, sos un poeta, gracias, qué buena onda, qué linda mirada. Como escuché por ahí en la oscuridad también está la oportunidad o los valores. Hay un montón de cuestiones que a veces están estigmatizadas y más en estos tiempos, el tema de la pobreza. Y ser pobre no es ser chorro o ser pobre no es ser indigno o vivir en un barrio pobre no no es porque sos un ampón. Soy un fracaso. ¿Eh? Tengo 24 años y no sé para qué carajo estoy acá. Bueno, no te vas a probar, yo tomo cuatro. Se percibe en la historia también, ¿no? El vínculo de amistad habla muy bien de eso, habla de que no todo está perdido. Que cuando un amigo es un amigo y siente y quiere y da todo por el otro sin esperar nada a cambio, uno se juega hasta la vida. Me había llegado como, che, no, viste esta serie que es como la mejor serie argentina, o sea, la tenés que rever y yo, eh, pero ¿qué es esto? Y la conseguí en YouTube, tengo 27 y vi ocupas a los 15. La veía con 4 píxeles, pero la música era increíble, la historia era zarpada. La vi una sola vez, me acuerdo, que es muy flasheada y cada vez que retomo en estos últimos 12 años pienso como que es una serie que va creciendo, que cada vez que la pensás más, como lo que decía Eugen, le vas encontrando más detalles, le vas encontrando un nuevo significado, vos vas creciendo. Yo en ese momento, era una adolescente y lo que veía era como tipo, uuuh, pobre este pibe, como que está en una re turbia por Rodrigo de la Serna. Ricardo estaba terminando la facultad, pero no sabía qué hacer y medio como que lo, me pude ver un poco reflejada en esa cosa del crecimiento y de como estar en un mundo en el que se lleva para todos lados. La verdad es que uno no lo puede creer como desde YouTube, en la calidad que estaba, pudieron seguir manteniendo la llama viva, ¿no? A todos los que me cruzo y me hablan de Ocupas, les agradezco por haberse encargado de mantener esa llama más viva que nunca y hacerla crecer encima. Y fue creciendo tanto que nos quemó por dentro y aquí está, ¿no? Ahora está en un lugar de exhibición masiva, que era lo que quizás no tuvo en aquel momento, ¿no? Antes como que no, no se aceptaba mucho, ¿viste? En el mainstream que ocupa hacer alta serie y en los últimos años como que la gente empezó a decir, es alta serie, guacho, qué tanto. Los simuladores ocupan las mejores series. No es que se le bajó el precio, pero también al quedar tan allá, digo, en el registro que hay o que había de esta cosa de mala calidad en YouTube, toda esta cosa de pedalear y remar contra la corriente, también generaba no darle el lugar que corresponde. Por eso a mí cuando me preguntan, digo, yo siento justicia ahora que la serie está en la calidad que corresponde en una plataforma tan grosa. ¿De dónde lo sacaste a esta entrevista? Yo soy el poronga, loco. Si hacen los locos, los quemamos a todos, hermano. ¿Ves? ¿Qué pasa acá, loco? El poronga muerta soy. Mira, la sucia. ¿El personaje que no ocupas es el papel que más te marcó en tu carrera? Sí, de una, de una porque yo voy a ser toda la vida, Walter, con orgullo lo digo. Fue el personaje que me permitió soñar, que me permitió abrir la puerta para ir a jugar, ¿viste? En aquel momento ni lo soñaba, ni sabía lo que estaba viviendo, estaba totalmente inconsciente y era un pibe jugando y divirtiéndome y no entendía nada. Y el único que sí me lo advertía era Rodrigo de la Serna, que él sí ya venía laburando hacía un poquito, o hacía algunos años ya, ¿no? Un poquito. Entonces ya era un pibe muy inteligente, intuitivo y se daba cuenta que estábamos ante la presencia de una obra maestra, ¿no? De un hecho único. El hombre tiene que entender, ¿eh? El hombre tiene que entender, ¿verdad? Tiene que hablar así. Acá ya hay demasiado mucho para mucho poco. Representa tan bien y sin marginalizar y sin victimizar un sector de la sociedad que existe pero que no se mostraba. Y creo que eso es muy importante porque era algo que no estaba en la televisión argentina y creo que ni hoy en día está. Ocupa fue tan importante por eso. ¿Cómo hablamos de pobreza sin criminalizarla y sin discriminarla? Hacer como una espectacularización de la marginalidad. No lo hace Ocupa, lo hace como desde un lado aparte muchísimo más humano y desde el lado de lo que veníamos hablando, de los vínculos, de los valores, de que los amigos están ahí para vos, de que los amigos también terminan siendo como una familia ensamblada. Muestra algo de la sociedad que la sociedad nunca quiso ver o que desconocía a alguno. En algunos casos te decían, ¿dónde es eso? Acá, tómate el bondi y en 10 minutos lo ves. Hablaban del conurbano como si fuese una cosa impugnable o algo raro. Le quiero decir, pero gracias, gracias, pero desde lo más profundo de mi corazón. Un gracias verdadero, un gracias que me nace de mis entrañas. Te los abrazaría con el alma y los abrazo a la distancia por ser tan lindos, por ser gente tan hermosa de poder darnos tanto amor. Ocupas me dio mucho amor a lo largo del tiempo y yo era un pibe que necesitaba justamente eso por ahí. Ese amor se traduce en seres humanos como ustedes. Me encantó haber charlado con ustedes, haberlos conocido, saber un poco de sus vidas. Y bueno, les deseo lo mejor siempre de la vida, para siempre, en lo que hagan. Un crack. Muchas gracias a vos, papá. ¿Quién es el más poronga acá, eh? ¿Quién? ¿Quién es el más poronga en este conventillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo. Pasito para adelante, pasito para adelante, alentiendo. Y ahí viene, si viene alguien, viene un chico y te gusta y te dice hola, loco, greba y le rolinga conmigo, loco. ¿Quién es el más poronga? Yo soy el más poronga. Chau, soy el más poronga.